Los pies descalzos en un potrero, toda tu vida Luchaste siempre por ser distinto, por ser mejor Desde pendejo pusiste el pecho con valentía Es tu destino salir al frente y ser ganador Cuando eras niño nadie compraba tu camiseta Pero vos siempre la transpirabas como un campeón De Santa Clara, piso de tierra a la bombonera Cumpliste el sueño de toda tu vida con tu gran amor Juegues donde juegues, vos sos el orgullo de toda tu gente Toda la Argentina siempre está presente Carlitos te ves para verte Vos sos la alegría de un pueblo humilde que al verte confía Que las cosas buenas suceden un día Hay que pelear toda la vida Hay que pelear toda la vida por tus sueños Llegaste alto y ganaste todo lo que querías Pero te canto con mi respeto por lo que sos Un pibe humilde que de su barrio nunca se olvida Sos el orgullo de fuerte apache Sos el campeón Hoy ya sos grande y es muy vendida Tu camiseta Pero en la cancha seguís dejando tu corazón Por tu familia, por tus amigos, por tu bandera Carlitos Sos el más grande jugador del pueblo de esta nación Juegues donde juegues, vos sos el orgullo de toda tu gente Toda la Argentina siempre está presente Carlitos te ves para verte Vos sos la alegría de un pueblo humilde que al verte confía Que las cosas buenas suceden un día Hay que pelear toda la vida Porque sos un muchacho de barrio Que vive la vida con alegría y con amor Por eso te dedico a esta canción Juegues donde juegues, vos sos el orgullo de toda tu gente Toda la Argentina siempre está presente Carlitos te ves para verte Vos sos la alegría de un pueblo humilde que al verte confía Que las cosas buenas suceden un día Hay que pelear toda la vida Gracias Carlitos Por toda la alegría que le das Por toda la alegría que le das a todo tu pueblo De corazón a corazón A veces los sos la alegría que le das a todo tu pueblo Gracias Carlitos Por toda la alegría que le das a todo tu pueblo Gracias Carlitos Gracias Carlitos Gracias.